Estás viendo KTLO, KTLP, ahora, No te alertas, Telemundo. Hola, gracias por acompañarnos. Yo soy Dana Molina y esto es No te alertas, Telemundo. Equipos de bomberos continúan monitoreando puntos calientes tras un incendio en una casa del condado Douglas. Ocurrió este fin de semana. La casa, ubicada en la carretera Elk Park, fue considerada una pérdida total. El fuego se extendió a algunos árboles, pero no se espera que siga creciendo. El humo del incendio se pudo ver desde varias millas de distancia, cerca de la zona Mount Hermann, al oeste de Palmer Lake. Los bomberos tuvieron que caminar por casi dos millas por la nieve, ya que los camiones no pudieron pasar. Afortunadamente no hubo heridos, la causa sigue bajo investigación. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos hasta la próxima. KTLO, KTLP, Telemundo, su noticiero en el sur de Colorado, donde las noticias son lo primero.